Eres tu, la luz que puede ver lumbra La que con alta caricia al alma y muere un pelo a tu aire Eres tu, la que me busca sin parar Pasas de frente, miras con ganas, conmigo y sigo pa'lante Y si te sigo cantando y bailando con este son Te quedé, te quedé, te quedé Y la luna sea el reloj Que es lo que tu me haces sentir, que me dejas mi cuerpo latir Y el veneno no, y el veneno no me mata Que es lo que tu me haces sentir, que me dejas mi cuerpo latir Y el veneno no, y el veneno no me mata A mi me quita el aire y el ver que tu no estas Y a mi me roba el sueño pensando en que te vas Me colma la impaciencia de no poderte amar A mi me seca el alma Y eres luz cuando se acaba esta vida Y yo me quedo con tu hermosura, con tu hechura y te plante Eres tu, la que me busca sin parar Vas a pasar de frente, miras con ganas Yo miro y sigo pa'lante Y si te sigo cantando y bailando con este son ¿Qué pa' qué? Te quedé, te quedé, te quedé Y la luna sea el reloj Que es lo que tu me haces sentir, que me dejas mi cuerpo latir Y el veneno no, y el veneno no me mata Que es lo que tu me haces sentir, que me dejas mi cuerpo latir Y el veneno no, y el veneno no me mata Que es lo que tu me haces sentir, que me dejas mi cuerpo latir Y el veneno no, y el veneno no me mata Y el veneno no, y el veneno no me mata Y el veneno no, y el veneno no me mata